Competidores, primera, embarcar. Buenas noches a todos y a todos, de forma especial, nuestra autoridad, el gobierno de Puerto, muchos deportistas que han venido, algunos ya en la segunda vez allá, a la comuna de Ochanó. Y quiero también destacar, destacar, por decirnos nosotros, que nos teníamos de varias empresas, pero primero de Nuestra Armada, nuestro Camino de Puerto, también de Corbún, Camino de Valle, San Juan de Australes, San Juan Chile, ACO Chile, OXEA, OMG Canales, y de ahí muchas empresas más. Y como les digo, han hecho posible que este evento pueda crecerse acá. Pero lo primero es agradecerle a la Asociación Valdivia, que nos ha considerado como nuevo desafío, y a Cecilia de la Claudia Ruel, que es la parte deportiva, ¿cierto? Que ella dijo, hay que hacer, hay que sacar de alguna manera, porque no podemos quedar mal con el trabajo de Dios. Gracias. Y que bueno, que nos dé esta oportunidad de hacerse, y que también haya un interés acá en Ochanó, de algunos jóvenes que son buzos, que quizás a futuro cercano, o en otro de estos más, ya estaré participando o compitiendo en esta línea. Así que, muy agradecido, perdón, quizás detalles que pueden faltar, pero son muy bien recibidos acá, en nuestra comuna de Ochanó. Y con todo el cariño que ustedes se merecen en disfrutar, que les vaya a ganar la pesca. Aprovecho también de estar nuestro padre Roberto, que ya se hizo hincha y culo argentino, capaz que gane mañana, bueno, vamos a ver qué pasa, ya. Pero, como les digo, el cariño lo recibe la comuna de Ochanó, especialmente de Ochanó en esta tarde, y que les vaya muy bien. Y agradecerle a todos los que han hecho posible que este evento se realice, y la confianza que nos han entregado, excepto la Federación de Pesquitas de Sumorina, a nivel surabuchal, y de continuidad. Y esperamos nosotros el otro evento, y ojalá, si nos consideran, estar compitiendo también junto a ustedes. Así que, muchas gracias, que lo pasen muy bien, y que tengan una buena vez. Hola, mi nombre es Ucial Bistroctura González, soy el Capitán de Puerto en Plaza, y, bueno, primero que nada, les doy la bienvenida a todos los competidores en esta segunda competencia. Este año ya es de clase internacional, así que nosotros, como Armada de Chile, vamos a implementar el dispositivo de seguridad. Este dispositivo va a ir acompañado con una partida de muchos salvatajes, que pertenece a la Organización Marítima de Puerto Amor, más unidad tipo Arcángel, es una unidad rápida de rescate. Nosotros, como Armada de Chile, nos sentimos muy gratos con esta actividad, y también valoramos que se haga aquí. Esperamos que esta competencia se desarrolle de forma normal, y, por supuesto, le deseamos mucha suerte a los competidores, y esperemos que los nacionales obtengan los primeros lugares. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas tardes. La verdad que la experiencia muy buena. El mar estuvo mejor que los otros días, mucho mejor la visibilidad, y la verdad que tanto mi compañero y yo pudimos hacer una buena pesca, así que tuvimos un buen torneo, bastante bueno, y el resto de la competencia se dio de forma correcta, no hubo ningún incidente, nada, así que bastante contento por eso también. Facundo Ligid, de Comodo Rivadavia, Argentina. También, espectacular el lugar. El agua viene, más o menos la temperatura que tenemos nosotros allá ahora, pero espectacular. La verdad, el lugar es estar cazando al lado de las cascadas, es una cosa espectacular para nosotros. ¡Ahhh! Nos fue súper bien, pues. Compartimos harto con los amigos acá, en el agua, aquí arriba. Estamos compartiendo y a eso vinimos, a pasarla bien. En la pesca, ahora la balanza irá a decir realmente cómo nos fue. Bueno, nosotros personalmente, a mí y a mi compañero nos fue bien. Para ser la primera vez que venimos a bucear acá en la zona, nos fue bastante bien. Así que bueno, contento. Ahora viene la mejor parte, que es el festejo. Así que bueno, que cante la balanza y gane quien gane, igual la estamos pasando bien. Bueno, en lo personal, no estamos a tono como antes, ya estamos fuera del régimen, pero es un honor bucear con los mejores de Chile, que son seleccionados y del mundo, me atrevo a decir, y también con nuestro hermano de la República Argentina. Como te digo, siempre eso ayuda a mantenerse vigente. Falta entrenar un poco más nomás, pero es como te digo un honor. ¡Gracias! 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 育 Bedает Hola, soy Renata Barrientos. Yo competí en fotografía artística con submarina. Oh, Twelve. Aún no he visto las fotos, así que no sé cómo me fue. Esperemos que bien. y la competencia me pareció genial, o sea que toda la gente que está reunida acá participando en distintas áreas, pero toda submarina y bueno, el ambiente que se genera, la buena onda, la gente que se ayuda y eso, así que invito a toda la gente a acercarse más al mar, ya sea para estas competencias o simplemente para estar ahí y sobre todo a las mujeres Hola, soy Carolina Jara estoy compitiendo, representando a la asociación de Valdivia la competencia estuvo muy buena el clima espectacular vinieron muchos competidores y estoy muy contenta con mis resultados saqué un rollizo que pesó 6,60 y los invito a todos también para que vengan a participar en los próximos campeonatos porque vienen muchos competidores de todas partes de Chile, de Argentina y la camaradería que se vive acá es genial mi nombre es Javier Huichalaf y fui invitado por la asociación de deportes submarinos de Valdivia a participar del campeonato internacional sur austral de Cochamó en 2018 fue una experiencia bastante buena muy entretenida fue un viaje al pasado hace mucho tiempo atrás yo competía en la pesca submarina a nivel nacional iba a campeonatos y pasaba mucho tiempo recorriendo las costas de Chile para averiguar y descubrir lo que había en cada una de sus playas recibí esta invitación y quise venir porque hace mucho tiempo que no veía a mis compañeros de pesca y tuve la buena suerte de participar con uno de ellos Richard Wells, mi dupla con el cual ganamos el primer lugar de la primera categoría de pesca submarina quien es una persona que tiene mucha experiencia es muy liviano a sangre tiene mucho conocimiento y no me deja de sorprender que a pesar de todos los años que han pasado ya nos vamos poniendo más viejos aún así le pudimos ganar a gente joven a gente experimentada también y a los seleccionados nacionales porque aquí en este campeonato también vinieron seleccionados nacionales tanto de Chile como de Argentina entonces me voy lleno de orgullo a la casa al saber que a pesar de haber estado fuera de este medio por tanto tiempo venir a una actividad de esta envergadura y poder colorarme con el primer lugar eso